Valentina, ¿podemos hablar aparte? Queremos la declaración de qué te pasó. Este día, la guapísima argentina Cecilia Galeano vivió un momento sumamente angustiante. Junto con su hija Valentina, de 21 años de edad, la joven es la primogénita de la actriz, a quien tuvo con Silvio Fornaro, años antes de que la guapa actriz se casara con Sebastián Rulli. Cecilia Galeano, junto con el argentino, tuvieron a Santiago, quien actualmente tiene 12 años. Ambos se separaron en el 2011. Sin embargo, ese es otro tema, otra polémica. Ahorita nos tenemos que enfocar en la hija de Cecilia, quien tuvo un percance bastante fuerte. De quemar todas las piernas, porque ella tiene una empresa que vende velas que se llama Honua y está... Cecilia platicó que su hija tiene una empresa de velas. Y ella estaba ahí bastante ocupada haciendo sus manualidades, cuando de repente toda la cera se le cayó en las piernas. La cera estaba hirviendo. Y para su mala suerte, Valentina estaba utilizando shorts. Sentimiento más horrible como madre. Verla temblar así, llorar de que se estaba quemando por dentro. Rápidamente, Valentina fue llevada a recibir atención médica. Pero la zozobra no acabó ahí. Los doctores le pidieron a Valentina que les contara qué era lo que le había sucedido. Pues según el relato de Cecilia Galeano, los médicos sospechaban que había sido la artista quien le había echado la cera a su propia hija. Y después de eso viene y dice, Valentina, podemos hablar aparte. Queremos la declaración. Galeano platicó en ese momento que en medio de toda la plática, la desesperación y la preocupación por su hija, ella era la única que estaba hablando, explicando qué había sucedido. Ella reiteró una y otra vez que a Valentina le había caído ser a caliente en las piernas. Pero ellos aún dudaban mucho de esa versión. Después Cecilia cuenta que el equipo médico le dijo a Valentina que si ella lo deseaba, podían tener una conversación privada. Dando a entender que si Cecilia la estaba presionando para que su hija dijera eso, los médicos podían tener una conversación privada con ella para que les contara la realidad. Que yo me la había amado, o sea, que la había c***, que la había quemado, que no sé qué me hicieron mamá. Es mi oportunidad de... La ex de Sebastián Rulli dio a conocer que ella más o menos entendió por qué el equipo médico le estuvo diciendo esto a su hija. Ellos pensaron en esta posibilidad, porque las dos habían llegado con el cabello por ningún lado. Estaban bastante agitadas, muy apuradas. Y a ver, digámoslo así, no se veían nada bien. Entonces los médicos llegaron a pensar que entre ellas había habido un encuentro físico. Amado que no sé qué me hicieron mamá, es mi oportunidad de... O me dejas todo a mi nombre, o te meto a la c***. Como cereza del pastel, Cecilia detalló que su hija tuvo que firmar para que a su mamá la dejaran salir del hospital. Y que así no llamaron a las autoridades. Acerca de la salud de Valentina, Cecilia Galeano confirmó que afortunadamente su hija ya se encuentra bien. Actualmente Valentina está mejorando favorablemente. Dejando atrás la gran angustia que vivió, ahora Cecilia recuerda todo. Con mucho jajaja y jijiji. Asegurando que el hospital casi casi llamaba a las autoridades para que se la llevaran. Comunicación no es solo hablar. Comunicación es que te entienda lo que está pasando. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.